Dicen que sin recuerdos no se construye historia, y era así que un grupo de vecinos de Cerrillo comenzaba a soñar en grande con un anhelado proyecto para la comunidad, contar con bomberos para la protección de su población. De esta forma, un grupo de visionarios da vida a la brigada de bomberos, Bomba el Cerrillo. Durante este tiempo, en las filas de la brigada han pasado varios integrantes con la intención de ayudar a los vecinos, y han realizado algunas interesantes actividades, en las que destacan participación con la segunda compañía en su tradicional abanico. Campañas del Sobre, en conjunto con las tres compañías del Cuerpo de Bomberos de Vengo. Capacitaciones y cursos de la Academia Nacional de Bomberos. Participación en las ceremonias y desfiles correspondientes en la Comuna de Rengo. Además, los integrantes de la brigada estuvieron en la extinción de los incendios forestales ocurridos el verano pasado en la Comuna de Vengo. Dentro de las metas y sueños que tenía este grupo, era contar con un terreno propio, para así comenzar a soñar con tener un futuro cuartel, y de esta forma ya visionar la cuarta compañía. Hoy este espacio ya es una realidad, en la que los voluntarios han estado trabajando, y actualmente se tiene un contáiner apostado en aquel lugar. Un grupo de bomberos de Estados Unidos vio el entusiasmo y visión de futuro que tiene la brigada. Se donaron 30 uniformes normados de parte del Departamento de Bomberos de Indianápolis, tras gestiones desarrolladas por Pedro Trincado Lobos. Bueno, la verdad que tenemos una donación que fue proporcionada por el Departamento de Bomberos de Indianápolis, Estados Unidos, bajo una gestión que realizó don Carlos Trincado, un chileno residente en esa ciudad norteamericana. El policía, quien se contactó debido a los incendios forestales que afectaron la región en el mes de enero y febrero, y se gestionó esta donación que para nosotros como institución ha sido de gran valor, ya que consiste en 30 uniformes normados para el combate de incendios estructurales. Actualmente son más de 20 voluntarios que integran las filas de la Brigada de Bomberos Bomba el Cerrillo, quienes continúan trabajando y perfeccionándose por un objetivo en común, que es servir al prójimo y a la comunidad del cerrillo.